Música ¿Qué tal? Rackioneros, aquí Wolfplayer en un nuevo video de Rackion Y esta vez como bueno muchachos ya le pude poner apariencia, quería ponerle apariencia a mi pecho de Black Ya después le pondré apariencia a las sombreras, ¿no? Pero estas sombreras no las quiero ni estas braseras Quiero... hoy lo que vamos a hacer muchachos, vamos a sacar partes de armaduras en el sistema gacha Como verán en el video anterior, me saqué 5 tickets de gacha en las box de los meses, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar sacar lo que quiero, son estas braseras de acá, las Zodiac Vamos a ver si con algo de suerte podemos... podemos sacarlas, ¿no? Espero que, por favor, sí, como verán acá tengo el primer intento 5 y en el segundo 1 Tengo 697.869 de oro, espero que nos alcance o nos pueda dar algo bueno o nos pueda tocar algo bueno Pero bueno, vamos allá y a ver que nos toca Necesito... armar bien a mi Black porque no me gustan las braseras que tiene que son de la... de la Bolívar, ¿no? Bolívar 2, si no me equivoco, pero bueno Vamos a ver que nos toca, por favor Raykeon, damos algo bueno Si falla a la primera y hay algo bueno le doy en el segundo ticket porque va a valer la pena Si es que vale la pena, obvio Por favor, Raykeon, vamos Si hay gemas clase S también quiero darle Si es la gema de Freeze porque quiero ponerle a mi armadura gemas de Congelar Bueno, si, ahora todo el mundo me dice Ballplayer Efectero No, esto, lo que quiero es hacer a mi Black Un personaje que pueda congelar bien porque hay muchos que congelan más que yo Y eso que tienen la... tienen muchas partes de armaduras que congelan Yo sea la Legendary, la Summer, la Bolívar, los que también congela y la Nightwatch Pero bueno, hay más partes que congelan, ¿no? Pero tienen toda una mezcla de todas esas armaduras y congelan más que yo Encima tienen gemas S de Congelar Uy, qué tentador Pero yo sé que puede tocar este o... Ala, o este de acá Ojalá que no... espero que no, en serio Creo que me pueda tocar este de acá, la Random Point, bájese O si no, este, por favor Raykeon Vamos, yo sé que eres bueno, por favor Vamos a darle usar ticket Por favor, vamos Alguno de estos dos, no quiero que me toque el Eguiti o el Machu Picchu Quiero, quiero algo de esto Algo que valga la pena, vamos Vamos, por favor Raykeon, no me dé excepción No, por favor Raykeon Raykeon, yo sé que... Bueno Vamos a darle otra vez, en segundo intento Por favor Raykeon, ¿qué te cuesta darme esa parte de armadura? No te cuesta nada No te cuesta nada Vamos ya Ya, aunque sea y quedaré No mames, no, espérate Ya, ya, vamos Raykeon Camare, no vamos Ah, no, no manches, espérate Ya, vamos, vamos Raykeon Bueno, aunque sea la Random Point bájese Quería la bracera, no, pero bueno Ya solo nos queda cuatro De que voy a hacer más Uy Puta madre, pero es que me va a tocar una de estas dos Yo lo sé Vamos a arriesgarnos, he saltado de nada Pero bueno De ahí les voy a mostrar Que hice con el Remove Post Ya, para que se den la idea de más o menos Que voy a hacer más adelante Vamos Raykeon Me cago en todo Ah Ya, bien Puta madre, no Ya, quédate ahí Bien Bien Bien, 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 bien Vamos a volver a sortear No, mentira, no tengo Ya, bien Ya quería Ay, no, ¿qué pasa? Ah, ya 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 saqué lo que quería Vamos a sacar otra parte Lo que quiero es la otra parte De la Zodiac Que es esta de acá Que da mucho más que la mía Porque está más 15, ¿no? La mía da más 15 ahorita Y esta da más Quiero esta Vamos a ver si la podemos sacar Ya me quedan 562.000 de oro He gastado No mucho Pero Sí lo suficiente Pero bueno Vamos a ver si nos toca algo bueno Raykeon, por favor Yo sé que quiere ser bueno conmigo ¿Por qué me toca la Remove? No quiero Remove Ya no Ya no quiero Ya no Pero bueno Vamos Raykeon Quería las arenitas blancas, ¿no? Pero No quiero criaturas Pero Quiero arenitas blancas Hace tiempo Tenía unas en mi cuenta anterior Pero Ya no tengo esa cuenta Uy, no Una random ping va jefe Vamos a ver Raykeon Vamos por favor Dame algo bueno Raykeon Yo sé que quiere ser bueno conmigo Yo lo sé Quéreme así como ya no me quiso Vamos Raykeon Un pirata ¿Qué voy a hacer con el pirata? No saco crías Nada Porque no No quiero crías La verdad Sinceramente No soy de tanto De tantas crías Porque mayormente Siempre creo salas sin crías ¿No? Para que estén todos iguales Y no entren con sus crías 99 ¿No? Pero bueno Vamos Raykeon Ya me queda más que 500 mil Por favor Raykeon Yo sé que quiere ser bueno conmigo Por favor Raykeon ¿Qué es esto? Chau Time Creo que sea más caos No, no sé Pero bueno Me la jugo hoy Pero Vamos Raykeon Otro legendarísimo No, no, claro Vamos Raykeon Un Hewell Estaría bonito para parir Un Hewell No, pero Más me gusta El Hewell Del War De esto azulito El de Slard no es tanto Pronto Ahora ya tengo el todo A ver cuánto es tanto Está pronto Como les quería contar Las criaturas Últimamente Raykeon Las ha Como que Sobrechetado Por así decirlo Porque de verdad Uy Uy Vaya a ser que me toque El Random Goal Dios Si me toque Uy Es que Estaría muy bien Si me tocase La extractora Vamos O sea Me la voy a jugar Me la voy a jugar Por el extractor Pobre que me toque Esto No quiero ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Como que Raykeon Últimamente ha chetado Demasiado Demasiado Las criaturas Vamos Raykeon No, no, no Ya Ahí Ya Ah No No, 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 no Ya ahí Por favor No, 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 no Ya Bien Quédate ahí Ah Qué asco Ya Bien Aunque sea el extractor Para extraer Vamos a Intentar sacar otra vez Esta parte No Estoy que fallo No, claro, puede ser de los 11, claro Uy, mira ¿Me lo juego? Alan, por favor, Rackion, no me des esta Yo sé que, Rackion, hemos tenido malos momentos, yo lo sé Pero yo sé que tú me quieres, vamos, por favor Quiero esto La Zodiac Shoulder, ¿qué más? ¿Qué te cuesta, Rackion? Vamos, ya, aunque sea destractor, me conformo con el destractor Pero por favor, no me des eso Quien te lo pisa, por favor Bueno, no me quejo Me queda solo un intento, ojalá pueda sacar esto, la verdad Me tocó una gema de clase Otra gema de clase De fear, pero no quiero fear Creo que gemas ese no dan, ¿no? Bueno, no sé Pero bueno, yo jugaba Rackion desde hace tiempo Y sí sabía lo que era jugar A lo antiguo, ¿no? Era muy elegante, a mí me gustaba un montón Uy, ya me quedan 388 Bueno, me ha tocado en la tercera casilla La ronda muy bajosa Espero que por favor me toque la shoulder Pero vamos, Rackion Por favor, Rackion No me jodas Vamos, Rackion No sé que quieres ser bueno conmigo No quiero que me toques eso Por favor Rackion 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 No, por favor Rackion Te odio, Rackion Bueno, ya se me terminaron los intentos, lamentablemente Aunque sea Me saca una partecita Esto ¿Por qué me viene con fondo? Bueno, tengo la Zodiac Y miren, acá me tocó otra Marchbox Creo que voy a ir juntándolas otra vez Para Para hacer otro video, ¿no? De abriendo todas las cajitas de los meses Pero bueno Esto no lo voy a utilizar Lamentablemente me tocó una parte con fondo verde Pero me pedía cash No tengo Esto inicio Pero bueno, me tocó esta parte Y ahora el video que tengo preparado para el fin de semana Es Refinando ítems Vamos a refinar ítems Entre ellos creo que va a estar este Hoy hay evento Acuérdense muchachos Termina las 23.59 Creo, si no me equivoco Pero bueno Hoy hay evento de refinería Más 15 Pero no quiero refinar el día Porque no tengo oro Como les dije Y ya me he gastado ya en mi gacha Pero bueno Vamos a A ver Que hacemos con estos extractores Porque Está muy bien para Si quiero ponerle apariencia Apariencia Que hablo Fondo a esas partes Pero bueno Tengo dos Que suerte Bueno Vamos a abrir esta A ver que Cuantos puntitos nos toca Pero bueno Por favor Raikyo Aunque sea 2000 puntitos Raikyo No te pido nada más Solo 2000 Bueno Algo es algo Raikyo Pero bueno Eso ha sido todo Espero que Les haya intervenido Un rato Aunque se ha sacado Una parte De historia No me quejo Pero bueno Eso ha sido todo Raikyo Yo soy Wolfplayer Ya saben El video Para el fin de semana Va a ser Refinando Items Bueno Yo soy Wolfplayer Se despide Hasta un próximo video Bye 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 bye